Captura de Nicolás Petro Juan Fernando Petro espera que la Fiscalía sea transparente. El tío del exdiputado del Atlántico aseguró que como familia les duele mucho la situación por la que atraviesa Nicolás Petro. Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, dijo en la EPMDRCN que la captura de su sobrino Nicolás es un asunto doloroso para la familia, pero que confían en la transparencia con la que actuará la Fiscalía. El tío del exdiputado del Atlántico aseguró que tiene plena confianza en que los investigadores del ente acusador actuarán según su deber para que el juez determine si el hijo del presidente recibió dinero de durosa procedencia para financiar la campaña presidencial. Juan Fernando Petro reconoció la opinión opuesta del fiscal general Francisco Barbosa, pero consideró que es innecesario politizar la decisión judicial, pues recalcó la independencia de poderes. No es momento de generar ese conflicto, de postular que la decisión del fiscal sea una decisión política. Creo que no es el momento de plantear ese tema, sino todo lo contrario de creer, de confiar que hay independencia de poderes y que la Fiscalía, con los datos que tenga, con la información que tenga, con las investigaciones que han realizado, llegue a una conclusión que sea la conclusión verdadera con respecto al caso, mencionó en el mano del mandatario. Para el tío del diputado de Atlántico, es necesario que se garantice total claridad y transparencia en el proceso judicial que arrancó con la captura del sobrino. Que haya claridad y una transparencia frente a todos los actores involucrados en un proceso como el que se está dando. Entonces, si se investiga claramente a unos personajes, hay que investigar claramente a todos los que, de alguna manera, están nombrados o intervinieron en ese proceso, concluyó Petro. Finalmente aseguró que hace pocos días habló con el presidente con quien conversó de manera superficial sobre el caso de su hijo. Además mencionó que desde hace varios meses no habla ni con Dave Vázquez ni con Nicolás Petro, pero reiteró el apoyo y la confianza por las decisiones judiciales.